Y ahora viene Pedro Alexis Canelo. ¡Qué gol! ¡Bien! ¡Pedro Alexis! Y luego, toquecito en el fondo. Ahí está perfectamente Blake. Aquí la voló. ¡Venga Canelo! ¡Venga Canelo! ¡Venga Canelo! ¡De volea! Fíjate el detalle, Jesús. El detalle. Elige que le tiren solamente de un lado los servicios. Los dos centradores son del mismo lugar. Por el perfil. Por el perfil donde se siente más cómodo Canelo. ¡Venga Canelo! ¡Arrancaste bien! ¡Venga Canelo! ¡Venga Canelo! Esos pases, por amor de Dios. El mellizo. Dos toques. A pie cambiado. Con la zurda la puso a un lado. Esta, cerca. Pedro Alexis, acuérdate del torneo pasado. Eres el campeón de goleo. ¡Aquí! ¡Chilena! ¡Chilena! ¡Uy! ¡Aquí otra vez! Dicen que la tercera es la vencida. ¡La tercera es la vencida! ¡No, no, no! Demasiado alto ese valor. ¡No, pero los centradores, por favor! ¡Más dos, más dos, más dos! ¡Ya! Se acabó. Se acabó. Pues no le fue bien a Pedro Alexis Canelo, caray. ¡Venga Canelo! ¡Venga!